Orientaciones para la vida RD Dice una frase Lo único que el mal necesita para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada Por asunto de los géneros yo no entré en discusión yo siempre le modifico una palabrita cuando dice que lo único que el mal necesita para triunfar es que las personas buenas no hagan nada Esto es Orientaciones para la vida RD como cada sábado por generacionesradio.com Estés donde estés Quien les habla como siempre es su servidor Ernesto Rodríguez psicólogo del desarrollo humano Como saben que ofrecemos servicios para cuando tengan alguna necesidad sobre todo emocional pueden comunicarse con nosotros vía WhatsApp al 829-446-0731 y de ser posible también nos pueden escribir a nuestro correo Orientaciones para la vida RD arroba gmail.com Este programa busca promover valores sociales morales culturales y familiares por una mejor calidad de vida con nuestro lema que dice así mantener siempre una actitud positiva y triunfadora es la clave para alcanzar el máximo de tu potencial Como siempre nosotros procuramos traerles un programa que sea de verdadero interés para ustedes empezamos con una frase que normalmente la utilizamos en nuestro momento de reflexión Sin embargo aprovechamos también para recordarles que sigan las cuentas de Generaciones Radio tanto en su página de Facebook así como en su cuenta de Instagram y su canal de YouTube donde pueden ver este programa completito sin desperdicios así como otros programas bastante interesantes que tiene la plataforma Del mismo modo les recomendamos lo que son nuestras propias redes sociales como programa Pueden seguirnos en nuestra página de Facebook también en nuestras cuentas de Instagram y de Twitter así como en nuestro canal de YouTube que actualmente somos 198 personas muy agradecidos con aquellas personas que se están sumando así que les invitamos a seguirse suscribiendo a nuestro canal donde ven este programa segmentado con los temas más interesantes que podemos emitir aquí así como les sugerimos también suscribirse al canal de YouTube de Generaciones Radio ahora como Generaciones Digital muy bien el contenido para el día de hoy es el siguiente como siempre un momento de reflexión aunque ya reflexionamos alguito pusimos una reflexión pero un momento de reflexión luego vamos a conversar un poquito sobre un acontecimiento que sucedió en esta semana en el que una madre le rasuró una ceja suya vamos a hablar de nuestro parecer como Orientaciones para la Vida RD luego al final vamos a hablar de un tema muy digamos interesante pero a la vez muchos vivimos en nuestras relaciones familiares y es el cordón umbilical emocional o mamitis porque se da de ambas partes madres que son muy absorbentes o hijos que son demasiado mamitas por decirlo así así que ese es nuestro contenido para el día de hoy así que esperamos también recordarles que visiten nuestra página web que es www.orientacionesparalavidard.com y que si es posible y tienen algún servicio o producto que promover se comuniquen con nosotros ya por la vía que hemos señalado para que nos apoyemos mutuamente como siempre damos las gracias a Generaciones Digitales y a su director don Héctor Mena por mantenernos siempre aquí a pesar de las dificultades que estamos atravesando así que de inmediato empezamos en este subprograma con un momento de reflexión aquí en Orientaciones para la Vida RD por Generaciones Radio punto com estés donde estés en Orientaciones para la Vida RD un momento de reflexión que dice así si quieres que tus hijos mantengan sus pies sobre la tierra no olvides colocar algunas responsabilidades sobre sus hombros muy bien nuestro momento de reflexión de hoy es clave sobre todo si queremos una familia realmente más equitativa mejor valorada mejor integrada en sí nuestra frase como acabamos de ver dice que si queremos si queremos que nuestros hijos mantengan sus pies sobre la tierra debemos colocar algunas responsabilidades sobre sus hombros ya no estamos en los años 70 los años 80 quizá parte de los 90 donde la mujer era la esclava del hombre y de los hijos hoy en día tenemos que educar a nuestros hijos dándole algunas responsabilidades por ejemplo con las tareas del hogar porque mamá no puede sola además mamá también trabaja y también aporta a la casa y el trabajo de los hijos únicamente es estudiar y comportarse eso claro cuando los padres están verdaderamente enfocados en transmitir valores y principios que sean verdaderamente eficaces para el futuro de sus hijos tristemente en la actualidad hay un machismo todavía que está muy arraigado eso se manifiesta en el maltrato hacia la mujer maltrato que vemos de niños a niñas inclusive en la escuela por eso estos niños actualmente no miden porque en su casa no reciben esa educación en valores en principios en respeto hacia sí mismo y hacia ellos y entonces también se da que la mamá tiene que lavarle siempre la ropa tiene siempre que fregarle los platos porque ni siquiera eso hacen no cogen ni una escoba para ayudar a la mamá en la casa porque muchas veces mamá no los educa para eso y estoy diciendo esto porque ese es el problema todos queremos hijos buenos pero no estamos haciendo nada para eso por eso es muy importante que aprendamos que estamos en el siglo 21 ya no estamos en el siglo pasado y el hombre de hoy tiene que ser un poquito más digamos colaborativo con las tareas pero eso se aprende desde la infancia en su casa viendo a su papá también colaborar con su mamá en las tareas del hogar así también nuestras niñas al momento de que se hagan mujeres y decidan establecer familias no se buscarán cualquier hombre se buscará un hombre parecido a su papá si su papá colaboraba con su mamá eso pasa con los varones buscan una mujer parecida a su mamá dependiendo con el trato que su mamá le da por eso muchas veces cuando la madre maltratan a los hijos entonces ellos cuando son adultos maltratan a su pareja y por eso precisamente es muy importante que no olvidemos lo clave que es esto de que si queremos que nuestros hijos tengan verdaderas responsabilidades y mantengan sus pies sobre la tierra necesitamos poner sobre ello no solo responsabilidades sino también inculcarles valores principios buenas costumbres porque en 5 10 años los niños de hoy serán los adolescentes y los adultos y si queremos una sociedad mejor necesitamos comenzar a educarlo desde ahora evitemos esa influencia triste y desde mi humilde punto de vista de la música urbana que nada les aporta vamos a tratar de ponerle algo que sé que los dosifique que los pacifique para que tengan mente crítica por supuesto pero también tengan una mente que sea capaz de mantener la paz en un mundo tan convulsionado con el que vivimos hoy así que no se nos vayan que después de la pausa vamos a continuar ya con este programa vamos a hablar de un caso que ha conmovido o se ha vuelto viral en la sociedad que es el caso de la madre aquella que le rasuró la ceja a su hijo tenemos que hablar de manera imparcial sobre este caso a propósito de los valores que estamos hablando ya en este momento de reflexión así que no se nos vayan que después de la pausa regresamos con este subprograma orientaciones para la vida RD por generaciones radio punto com estés donde estés muchísimas gracias por continuar con nosotros en este subprograma orientaciones para la vida RD muy bien como habíamos ya destacado y anunciado vamos a hablar ahora sobre un caso que realmente conmueve a muchas personas sobre todo manifestar sus pasiones en favor y en contra hablamos en este momento de ese caso que pasó el pasado día 12 si no me equivoco en que se hizo viral un video en que una madre incómoda porque su hijo se hizo un par de rayas en las cejas se la afeitó completamente porque su casa según sus palabras se respetaba que ella era la madre y que ese era su hijo entonces ¿qué pasa? en mi caso particular yo no puedo hablar ni en contra ni a favor de la acción de la señora como mucha gente quizás soy de lo que comenté que el problema fue que lo hizo viral o sea lo subió a las redes sin necesidad en los días actuales los hijos se nos están saliendo de control porque lamentablemente estamos criando en competencia muy desigual con los medios de comunicación con las redes sociales con lo que es la parte negativa de la sociedad que pareciera que influye a nuestros hijos más que las palabras de los padres entonces precisamente por eso es necesario que tratemos nosotros de que nuestros hijos e hijas mantengan siempre una conducta pero eso se logra solamente con la transmisión de valores el caso de esta madre por ejemplo esa raya que se hizo el muchacho muchas veces lo hacen por rebeldía lo hacen por retar o probar como dicen tentar a los padres independientemente de los resultados esto es sencillamente porque no tiene muchas veces una base sólida esa acción que por ejemplo cometió esa madre con afeitarle la ceja al hijo aunque muchos la aplaudan y quizás algunos vayan en contra eso puede generar una violencia tristemente de una agresión más allá que esa rasurada de ceja de la madre al hijo sino más bien de que él podía agredirla por ejemplo incómodo por eso como sabemos las autoridades del consejo nacional de la niñez alias conani hasta donde sé que los separó o sea le quitó el niño a la madre yo soy de la opinión de que en vez de quitarle dijo a la madre debieron citar a la madre hablar a la madre tratar de convencerla de que esa no fue la mejor manera de ella corregir a su hijo ella podía y ella podía muy bien hablar con su hijo y decirle tratar de ponerle claro que esa conducta no debería volver a repetirse pero no afectando la ceja podía tomar otra acción por ejemplo de que no saliera hasta que no creciera el cabello los pelos que le faltaban en la ceja por ejemplo independientemente de eso que se sepa que la madre está luchando por eso por eso es muy importante que nosotros tratemos de rescatar ciertos valores ciertos principios porque en tiempos anteriores como ya hemos mencionado en este programa a un padre solamente con mirar a un hijo le bastaba para el hijo saber que algo estaba haciendo mal y que debía detenerse ahora sabemos que estamos en una actualidad muy digamos muy dinámica muchos muchachos responden más con violencia porque como ya he dicho en otras ocasiones son educados más para reaccionar que para razonar entonces al decir como yo mencioné hace un rato que vamos en competencia desigual con los medios de comunicación con la música urbana que yo siempre he dicho que lo único que le admiro a los urbanos es el hecho de que han logrado mucho con su esfuerzo pero no voy de acuerdo con las letras ni con muchas acciones de ellos que aunque muchos digan porque ya en el caso de la toquilla me parece no recuerdo cuál otra dijo que ellos no son responsables de lo que los hijos escuchen son los padres que tienen que encargarse de que ellos no escuchen eso ahora ella dice que no tienen responsabilidad responsabilidad si tienen porque tristemente la música la música no tiene que ser urbana cualquier música influye en la sociedad y actualmente por supuesto la que más influye es la música urbana que hasta cierto punto es muy raro que uno encuentre una música urbana con una letra que uno desee escuchar pero lamentablemente eso es la juventud actual eso es lo que consume nosotros como padres como adultos como docentes tenemos que procurar orientarles para que eso no se repita que se orientarles para que no caigan en ese tipo de cosas como le podemos decir a nuestras hijas no dejen que nadie toque su cuerpo no dejen que nadie les diga cosas cuídense de las redes sociales pero aún así uno se los dice tiene que mantenerse alerta para que ese tipo de acciones dejen de continuar por eso damas y caballeros que puedan estar viendo este programa como dije yo no estoy ni en acuerdo ni en desacuerdo con la madre que rasuró la ceja azul yo creo que hay muchísimas veces que hay medidas extremas problemas extremos que requieren de soluciones extremas aunque quizá yo no hubiese sido o no hubiese tomado la acción que la madre tomó puede entender muchas veces la frustración que pasa con por eso decía también que si las autoridades en vez de separarlo debieron es llamarle la atención a la señora buscar la forma de que ella sepa que esa no es la acción que debe tomar que debe tratar de tener una comunicación efectiva con su hijo o con sus hijos si son varios por eso es muy importante que como personas pensantes que nosotros decimos ser que estamos en pleno siglo XXI y estamos nosotros actuando como si no hubiera mañana como si fuéramos contra la corriente entonces hay que procurar tratar de volver a la sensatez y esa sensatez esa prudencia ese autorrespeto y respeto priman en la familia que es la base de la sociedad por eso es necesario que cada vez más nosotros estemos más presentes en la vida de nuestros hijos desconectemos un poco de las redes sociales de los celulares de toda esa clase de cosas que lo que hace es que perdamos detalles hermosos que compartir con nuestros hijos por eso en la actualidad sabemos que hay mucha violencia que hay mucha situación pero ese tipo de acciones especialmente las violentas tristemente nacen en casa con el trato que le damos a los hijos cuando hablamos muy fuerte cuando lo agredimos ese tipo de cosas lo que hace que alimentan la violencia en los niños y niñas por eso todos tenemos que hacer un ejercicio de autorregular lo que son nuestras emociones para procurar que ese tipo de acciones no lleguen o por lo menos si suceden no se repita por eso es determinante que como padres no cometamos el error de mandar a los niños a la escuela y pensar que la escuela es que tiene que educarles decirles enseñarles a decir por favor gracias con permiso porque ese es un trabajo de nosotros como padres por eso independientemente que se favorece o no la acción de la señora comprendamos que eso puede ser un momento de impotencia de la señora y toma la acción y lo peor que hace como dije al principio es subirlo a las redes sociales por eso la autoridad tomó en cuestión así como vi un caso también de un niño que es haitiano que vi el brazo partido no sé en cuanto por una madre que no supo cómo lidiar con sus emociones y lamentablemente que no sabe lidiar con sus emociones termina preso o termina muerto cosa que nadie quiere así que espero que este momento en que hemos comentado este tema tan importante decir para que tratemos de llevarlo mejor con nuestros hijos nos ayuda a mejorar como personas así que no se nos vayan que después de la pausa vamos a venir ahora con el tema el cordón umbilical emocional o mamitis vamos a tratar este tema ahora aquí después de la pausa como había dicho en este subprograma orientaciones para la vida RD por generaciones radio punto com estés donde estés continuamos con este subprograma orientaciones para la vida RD como ya habíamos destacado al principio de este programa vamos a continuar ahora con el siguiente tema y es el cordón umbilical emocional o mamitis una situación que muchas veces trae a las parejas a tener dificultades porque sencillamente hay gente que todavía no entiende que ya cuando los hijos hacen una vida particular forman una familia su familia de origen pasa a ser familia secundaria o muchos hijos que no quieren entender que ya salieron de casa de mamá y que ya tienen que hacerse responsables totalmente de la familia que han formado junto a su pareja así que sin perder más tiempo empezamos de una vez con este tema en este subprograma orientaciones para la vida RD por generaciones radio punto com estés donde estés bien este es el tema de este día en este subprograma orientaciones para la vida RD el cordón umbilical emocional o hijos mamitas donde vamos a conversar acerca de esta situación que muchos padecemos queriendo y sin querer así que de inmediato empezamos con nuestro tema dicen que cuando una persona se casa lo hace también con la familia de su pareja y viceversa esto puede traer armonía en la familia o por el contrario traería más mal que bien en especial a las madres o bien las suegras quienes no paran de manipular a sus hijos inclusive en su vida de adultos para que aún no hayan formado un hogar junto a su pareja las tengan a ellas siempre en primer lugar aún hayan formado un hogar oigan esto junto a su pareja las tengan siempre a ellas en primer lugar es decir que cuando nosotros nos casamos o hacemos una vida familiar formamos una fuera de lo que es nuestro núcleo principal del que venimos del que procedemos se debe entender y se dice en el algor popular que nos casamos con la familia también es decir que ya esa familia de mi pareja en el caso de mi esposa por ejemplo es mi familia ya pero esto puede traernos diferentes cosas hay familias donde hay siempre armonía hay respeto de los espacios hay lo que es el respeto a las ideas donde se cuenta con el consejo de las personas más experimentadas dígase los padres pero no con esto significa que ellos tienen el poder de decisión sino la pareja entonces esto es cuando nos llevamos de manera armoniosa ahora cuando hace más mal que bien significa que a pesar de que los hijos ya han formado familia hay padres en el caso de las madres no dejan de intervenir y de dar su opinión a veces sin que se la pidan o de querer tener el poder de decisión por encima de su hijo o de su hija es por esto que muchas veces tienden a estar a querer estar en primer lugar que si hay una salida por ejemplo la madre o la suegra toma el asiento al lado del hijo por ejemplo porque quiere desplazar a la mujer del hijo cosa que lamentablemente eso puede traer dificultades por eso decimos que a veces puede traer más mal que bien pero continuando con el tema debemos decir que la sobreprotección de muchas madres puede confundirse con amor materno es decir ese amor que nuestras madres tienen hacia nosotros por eso muchos las ven con agrado y simpatía por su dedicación y entrega a la vida de sus hijos y en ese contexto es muy fácil disfrazar trastornos obsesivos este tipo de personaje deja de lado o ignora completamente a su pareja dedicándoles dedicándose en cuerpo y alma a sus hijos haciendo de ellos su única razón de vivir es decir esta sobreprotección que se puede dar cuando los hijos son pequeños para que no se den un raspón en una rodilla no se caigan no lloren complacerlo con todo es algo que cuando son niños se sobreentiende pero cuando esto ya excede la vida adolescente o adulta de los hijos ya hay una especie de trastorno obsesivo compulsivo con los hijos en el que yo entiendo que como es mi hijo siempre será mi hijo o será mi hija y yo siempre tengo que mandar siempre tengo que intervenir en todo lo que haga hasta el punto de que no se le permite a esta persona pensar por sí misma porque todo tiene que consultarlo con su mamá porque su mamá es la que tiene la última palabra en los poderes de decisión de su pareja de su propia familia por eso este tipo de personaje deja de lado o ignora completamente a su pareja lo que hace que se dedique en cuerpo y alma a a sus hijos por ejemplo se dedica en cuerpo y alma inclusive a dedicarse a su madre cosa que lamentablemente le trae muchísimas dificultades de ahí que es muy importante que entendamos que hacen de su hijo su razón de vivir sin tener el espacio de dedicarse ya a la familia con la que se queda cuando su hijo ha salido de casa por eso es clave también que se sepa que estas madres se conservan conectadas a sus hijos por medio de lo que llamamos el cordón umbilical emocional porque sabemos que cuando las madres están gestando nos llevan en su vientre estamos conectados a ellas porque por ahí es por donde nos alimentamos pero inmediatamente somos dado a luz por nuestras madres ese cordón es cortado ahora cuando hablamos del cordón umbilical emocional es aquel en que la madre todavía a pesar de que su hijo nació entiende que es como si lo llevara en su vientre por lo tanto a pesar de que ya ha nacido crecido y establecido su propia familia es muy difícil a estas madres cortar ese cordón umbilical por prolongarse más allá de lo normal ya que no permite el desarrollo emocional adecuado originando una fijación de amor y deseo inconsciente de este hijo hacia la madre impidiendo así la conexión hacia una pareja más allá del amor maternal esto quiere decir que cuando la persona en el caso de los hijos se casan muchas veces es como si ellos buscaran a su madre en su pareja lo que es como como la protección de la madre porque también la madre no aprende a dejarle su espacio a decirle ya es tu familia ya tienes que decidir con ella ya es un asunto de ustedes yo no puedo meterme en eso como mucho puedo darles un consejo como mucho puedo orientarles pero más allá de ahí la decisión es de ustedes pero entonces que pasa cuando hablamos de este cordón umbilical emocional es porque es la madre la que todavía no corta se da en el caso de la mamitis cuando el hijo no lo corta él pero en el caso de la madre es cuando se da que quiere absorber toda la vida de su hijo o de su hija en su vida familiar y de pareja también es muy importante saber que todo este proceso conduce a los hijos e hijas a padecer de mamitis esto es que a pesar de contar con sus propias familias continúan priorizando la opinión y posición de sus madres por lo que diga la madre porque lo que ella diga es como palabra de Dios porque ellas siempre tienen la razón lo que hace un daño terrible a esa independencia que a determinada edad deben alcanzar los hijos porque es cierto que cuando están pequeños dígase antes de los 10 años todavía depende mucho de la madre pero ya inclusive después de los 6, 7 hay que irle dando ciertas responsabilidades para que vaya aprendiendo a ser independiente no en exceso porque todavía es menor de edad y nosotros todavía tenemos el deber de protegerles de cuidarles de orientarles ahora bien según va pasando la edad debemos darle siempre esa opción de ellos opinar por eso cuando si se va a hacer la cena se puede preguntar que ustedes quieren de cena hoy vamos a hacer tal cosa que ellos puedan opinar para que sepan que ellos también tienen participación en la familia pero esto que le dé su independencia cuando tengan la oportunidad de salir de casa por eso es que cuando estas madres estos hijos no entienden eso siempre todos los domingos tienen que ir a visitar a su mamá y que la comida de su mamá es la mejor lo que hace que su pareja se sienta mal especialmente cuando hablamos del caso de la mujer que es cuando las madres asolan a los hijos varones ella entiende que su comida no le agrada porque siempre y todo domingo quiere que vayamos allá dejando de lado a la madre de la mujer porque la persona entiende que ella siempre tiene la razón de que ella es la mejor lógicamente para los hijos nuestra madre es la mejor o para la madre nuestros hijos son los mejores pero tenemos que saber que nos debemos ya a otras personas cuando nos empezamos a relacionar fuera del poco familiar nuclear es decir cuando estamos en la escuela cuando estamos en la universidad cuando formamos una nueva familia por eso esa independencia debe mostrarse o entrenarse con tiempo para que nuestros hijos sepan qué hacer ya cuando se vean solos y sin nosotros bien esta clase de comportamiento maternal de mamitis podría traer como consecuencia situaciones situaciones desagradables a la pareja tomemos en cuenta que las parejas necesitan tiempo para sí mismos como familia y cuando uno de los dos no respeta esto dando siempre participación a su progenitora por ejemplo cuando uno de los dos propone mi amor vamos a un restaurante pero vamos a llevar a mi mamá y es siempre igual ahí mismo empiezan las dificultades la imagen que tenemos a continuación la tenemos como cortesía de la kabuki.com donde nosotros también aprovechamos esta imagen para recordar por ejemplo ahí lo que es la mamitis en este caso es la suegra la suegra absorbente pero ya ustedes saben el asunto es que la pareja tiene que aprender a ser responsable de los hijos yo soy de los que digo que las mañas como decimos en República Dominicana que tengan mis hijos tienen que aprender la de mi esposa y de mí no de mi mamá porque la responsabilidad de mi mamá era criarme a mí pero la responsabilidad mía son mis hijos no de mi mamá que muchas parejas lamentablemente no entienden eso y siempre dan una participación excesiva lo que puede ser inclusive separación de la familia si continúan prolongando esto en el tiempo bien en el caso de las mujeres esto les afecta de manera especial ya que sienten que están compitiendo en desventaja con la madre de su marido cada vez que ésta opina con tanta autoridad sobre las comidas la ropa o los cuidados en general de su esposo u hombre de la casa y peor es cuando les restan autoridad a la madre de sus nietos pensando ellas pensando ellas como si como si ellas hubiesen dado a luz a los nietos y eso muchas veces trae problemas por eso cuando la esposa entiende que está compitiendo con la autoridad de la madre como si ella fuera la mujer de su hijo esto puede traer como conflicto interno en la pareja y lógicamente trae a veces enemistades de la nuera con la suegra o separación cuando ya la cosa es más insoportable por eso es muy importante que los hijos entiendan que usted hombre de su casa usted hombre de su casa usted es hijo de la casa anterior pero es hombre de su casa actual por lo tanto usted tiene que responder usted no tiene que darle cuenta a su mamá de todo lo que usted hace en su casa ni de sus hijos ni de sus hijas porque eso sencillamente le resta a usted como hombre y le resta a usted como ese hombre ideal que su esposa escogió para dirigir su familia por eso tenemos que destacar también lo siguiente que de hecho cuando estas madres son así que no han cortado el cordón umbilical son tan intensas que hasta intervienen cuando los pequeños o los hijos o los nietos tienen algún mal de salud o cualquier situación adversa en el colegio pues asumen que hay que notificarles a ellas también todo sobre la vida conyugal o familiar de sus hijos tristemente esto suele suceder cuando ellas no comprenden sus límites o los hijos no se los dejan bien claros es decir por ejemplo puedo citar como por experiencia propia que una vez mi hija mayor estaba llorando y mi mamá vino y qué es lo que le pasa a la niña yo tuve que decirle mami esta hija esta hija mía no se no se meta en eso si lamentablemente tuve que decirle y eso fue el santo remedio más nunca pasó eso porque eso era un problema de mi esposa y mío cuando está ahí entonces por eso que los hijos no tenemos que darle cuenta de cómo le fue en el colegio cómo están tratando porque inclusive eso nos predispone a otras situaciones vemos fantasmas que ven nuestras madres cuando en verdad no existe por eso los límites de cada espacio familiar tienen que estar bien claros con todos los familiares más allá de lo que es ese núcleo familiar que formamos con nuestra familia bien la situación suele complicarse si los hijos son mamitas es decir no son capaces de tomar ninguna decisión si no cuentan con la aprobación de su madre ya que hacen que sus familiares se entrometan en su relación cediendoles el poder de decidir y opinar lo que demuestra que la pareja está en una posición secundaria ya casi con un adorno en relación a sus hijos por eso es importante que entendamos que nosotros como hijos también tenemos que entender que tenemos que darle a nuestra madre el sitial que le corresponde como nuestra progenitora siempre velar por ella siempre cuidarlas pero jamás permitirles que puedan decidir sobre nosotros el consejo si vale pero la decisión la decidimos nosotros como pareja de lo contrario entonces nuestra pareja puede sentirse anulada a un lado que su opinión no vale que no se tome en cuenta inclusive cuando se quiere impedir que opine sobre sus propios hijos lo que sencillamente es como la copa que derrama el vaso como se dice en el algor popular se puede decir que hablamos de adultos que se desarrollan en base a lo que digan sus padres y no de su matrimonio y eso lamentablemente provoca un daño a las relaciones de pareja establece criterios unilaterales y terribles dentro de las relaciones sentimentales por lo que no crecen ya que emocionalmente se mantienen unidos al cordón umbilical de sus madres es triste tener que decirlo pero esto es cuando a los hijos se les impide resolver sus problemas eso pasa cuando hay una dificultad en la escuela que la madre siempre va a defender a su hijo y si se les permite la misma escuela hasta entran y agreden al que tuvo dificultad con su hijo porque no le enseñan a resolver su propio problema no le dicen usted tiene que hablar con su profesora trata de resolver el problema dialogando no te meten en problemas no ella sencillamente su hijo va y le dice mami me dieron me pegaron y van corriendo a la escuela como si fueran unas leonas en celo a despedir a sus hijos porque los hijos no le enseñan ellas no le enseñaron a decirle resuelve tus dificultades cuando tenga que intervenir intervenir intervienen por eso cuando se da este caso hay criterios unilaterales que solamente corresponden a la madre de uno de los hijos en la pareja por eso es muy importante que nos dejen crecer que le dejemos crecer a nuestros hijos para que comprendan de que ese cordón umbilical se cortó al momento de nacer y no tiene que mantenerse emocional porque ahí es donde empiezan como ya hemos señalado que son las dificultades hay un aspecto sumamente importante de las emociones que están involucradas en este sentido dígase tanto del cordón umbilical como de la mamitis y es el sentimiento de culpa esta surge ya que básicamente tenemos un problema a partir de que la persona establece todas sus relaciones fuertemente con sus padres en el caso de las madres esto a la vez pulsan o presionan de alguna manera por lo que tristemente se puede empezar a sentir culpa aquí inicia lo que es el proceso de codependencia porque la culpa hace que el individuo se apague se anule o se sienta culpable como ya hemos señalado es decir que cuando yo siento que si mi mamá no opina entonces la cosa no está bien ahí justamente cuando comienza el problema por eso no es cuando contamos empezamos a contar con la opinión de nuestra madre ella empieza entonces a presionar a hacernos sentir culpable de que si no decimos a ella estamos mal y ahí es justamente cuando la persona que está padeciendo esto dígase el hijo que está viviendo esta situación con su madre tiene que entender que tiene que ponerle un alto a esa situación porque de lo contrario con su pareja como ya hemos señalado va a tener dificultades lo que podría hacer que eso sea como dice la doctora Ana María Polo irremediablemente roto su relación de pareja cuando empieza y muchas veces hasta tienden a poner a los hijos dígase a sus nietos en contra de sus madres bien algo muy importante que tenemos que destacar es lo siguiente hay que admitir que muchas veces en las personas la que no corta es la persona la que no corta el cordón dígase lo que sufren de mamitis por eso no necesariamente es culpa de los padres o de las madres a veces sí muchas veces sí pero no siempre es así en lo que sí son responsables lo que son nuestros padres incluyendo nuestra madre es en no inyectar la fuerza de voluntad necesaria a tiempo por lo que muchas veces el hijo o la hija es quien no hace el corte y todo el tiempo está en el proceso de dependencia o con dependencia de lo que opinen sus padres por lo tanto que queremos decir que no siempre es ese cordón umbilical que la madre no corta es también muchas veces ese cordón umbilical que los hijos no aprendemos a cortar por lo que muchas veces ese sentimiento de culpa se manifiesta en los propios padres cuando entienden que no lo hicieron bien con los hijos y eso es no siempre es así como hemos señalado pero también muchas veces que nosotros tenemos que darnos cuenta de que tenemos que empujarle ese empujoncito necesario para que pueda hacerse responsable realmente de su vida y de su familia existen madres y padres que causan esa dependencia y es muy tóxica pero primero hay que revisar la dependencia de los hijos porque muchas veces se trata del hijo que no se emancipa es decir se independiza que no se desarrolla y que no sale adelante por eso es importante que cada uno en la familia asuma su papel nosotros como hijos nuestros padres como padres pero cuando iniciamos o formamos una familia independientemente de la familia de la que procedemos ya tenemos que asumir el papel de hombre o de mujer de la casa independizarnos para que así podamos desarrollar ese proyecto de vida que hemos decidido iniciar junto a otra persona muy bien hay que establecer que por un lado está la persona que depende y por otro lado la pareja que vive a la sombra del individuo que depende quien depende tiene que entender que cuando forma una nueva familia ya no depende de la familia de la que procede es decir que la familia donde nace es su familia nuclear y luego de formar una nueva esta pasa a ser la familia nuclear y la anterior pasa a ser la familia secundaria es decir lo justo que acabamos de decir donde usted sabe que cuando usted vive con sus padres con sus hermanos usted ahí es hijo pero cuando usted forma su familia con su pareja ya esa es su verdadera familia nuclear la otra pasa a ser secundaria no significa que nos olvidamos que nos desconectamos que ya no nos importa si tenemos que contar con ella porque ahí es donde tenemos que mostrar a nuestros hijos de donde venimos pero entender de que a cada una se le tiene que dar su lugar sobre todo cuando comenzamos a independizarnos como debe de ser al momento de unirnos con alguien y dar forma a una nueva relación familiar no es que la familia nuclear quede en segundo plano necesariamente pero lo que era antes tu núcleo ya no lo es más quien depende si quiere salvar su relación y tener una familia sólida debe comprender que su familia de procedencia queda en plano secundario y debe ser su prioridad principal su nueva familia es decir que no necesariamente es que quede en segundo plano aunque el texto así lo diga sino que ya emocionalmente sí lo es y por lo tanto tenemos que priorizar la familia que en matrimonio en unión libre o en otra forma hayamos formado por eso es muy importante que entendamos esta situación de ahí que tenemos que recordarles a ustedes que por motivo de que su familia recién formada pasa a ser la razón y motivo de su existencia se debe procurar la armonía entre su familia nuclear y su familia de origen no sea que por centrarse solamente en una pierda la otra en una pugna emocional innecesaria es decir que cuando ya yo formé mi familia tengo que tratar de mantener esa armonía esa buena relación entre mi familia de la que procedo con mi familia que ya he formado para no tener que mantenerme en un conflicto mental innecesario de a cual debo dar prioridad porque me mantienen una presión constante de ambas partes finalmente que tenemos que hacer para evitar que los hijos sean dependientes o sean mamitas enseñenles tolerancia a la frustración no siempre esté ahí cada vez que esté en un raponcito cada vez que tenga un problema ahí siempre como el chapulín colorado tiene que mostrarle que tiene que ser capaz de responder a las situaciones que se le presenten por eso hay veces que hay que enseñarle que muchas veces se gana y que otras veces se pierde que no siempre va a obtener lo que tiene usted no siempre tiene que complacerle dándole todo porque sencillamente lo va a engreir y le va a hacer un daño terrible por lo tanto la tolerancia a la frustración implica que hay que enseñarles a saber ganar y a saber perder hay que estimularles a que tomen sus propias decisiones ya se lo hemos señalado bastante cuando hay una cosa que ellos tienen que hacer ellos son los que deciden si quieren hacer algo nosotros podemos sencillamente orientarles si les conviene o no pero al final ellos son los que tienen que tomar su decisión y asumirla ya sea con el éxito que pueda obtener de su decisión o con las consecuencias negativas que pueda obtener de la misma tercero cuando hagan cosas que demuestren independencia tenemos que felicitarles reconocerles darles un reforzamiento emocional que les ayude a ellos a sentirse bien independientemente de que hayan tomado a su favor o en su contra la decisión por lo tanto esto es justo lo que señalamos gracias a Alberto Borradas que nos hace esta sugerencia para que podamos así tratar de mostrar a nuestros hijos que no sean tan dependientes con nosotros siendo hijos mamitas pero nosotros también como padres cortar ese cordón umbilical emocional que tristemente les hace daño como siempre aquí tenemos lo que son nuestra bibliografía es decir las fuentes desde donde alimentamos lo que son lo que es este tema en este caso del cordón umbilical emocional o la mamitis de tucoach info slash soltar a los hijos también de Anacar Kat Abrazo que ahoga amor madre de psicovivirinternacional punto com donde podemos hablar encontrar el tema mamitis y papitis como cortar el cordón umbilical siendo adultos luego de rpinterest punto com pixesea punto com y pixabite punto com tomamos lo que son las imágenes que ya hemos señalado aunque hay algunas que tomamos del google por lo tanto ahí están también lo que son sus fuentes para que no demanden no nos demanden por tomar imágenes sino que acá hay aquí en su crédito así que este es el tema que hemos trabajado hasta aquí y por lo tanto agradecemos a ustedes la fineza de su atención sobre todo porque siempre sabemos que están ahí bien como acabamos de ver en este tema del cordón umbilical me imagino que muchas personas ya han identificado muchísimas situaciones de amigos y quizás en la propia sobre las situaciones que se dan cuando todavía no aprendemos a desvincularnos totalmente de lo que es la vida pasada en la familia de origen no significa esto que nos desconectemos de ellas ni que nos olvidemos jamás sino que entendamos de que ya la familia que recién formamos junto a nuestra pareja ya sea el esposo con la esposa o viceversa es la familia principal ahora como hemos explicado en el tema por lo tanto es importante que cada cosa se coloque en su lugar así que antes de terminar les recordamos que esto es orientaciones para la vida RD como cada sábado por generaciones radio.com estés donde estés quien les habla como siempre es su servidor Ernesto Rodríguez psicólogo del desarrollo humano también ofrecemos servicios que estamos siempre prestos a consultarles o que ustedes nos consulten para poder así ayudarles en lo que necesiten pueden comunicarse con nosotros via whatsapp al 829 446 0731 o escribirnos también a nuestro correo orientaciones para la vida RD arroba gmail.com este programa busca como siempre promover valores sociales morales culturales y familiares por una mejor calidad de vida con nuestro lema mantener siempre una actitud triunfadora y positiva es la clave para alcanzar el máximo de tu potencial por eso les recordamos también seguir las cuentas de generaciones radio en sus distintas plataformas ya sea en facebook en instagram o en youtube donde pueden ver este programa completito sin desperdicios así como otros muy interesantes que tiene esta plataforma ahora como generaciones digital en youtube también les invitamos a seguir lo que son nuestras propias redes sociales como orientaciones para la vida RD tanto nuestra página de facebook como nuestras cuentas de instagram y de twitter así como nuestro canal de youtube donde actualmente somos 192 personas seguimos creciendo y podemos seguirlo haciendo siempre con el apoyo de cada uno y cada uno de ustedes donde pueden ver este programa de manera segmentada tanto el momento de reflexión como el tema central de cada tema lo pueden ver y participar ahí así que les invitamos a suscribirse tanto a las cuentas de generaciones radio como a nuestro canal y activar la campanita para que se enteren cuando subimos nuevo contenido también les sugerimos seguir y visitar nuestra página web que es www.orientacionesparalavidard.com así que no se olviden que nosotros siempre tratamos de traerles unos temas que sean de verdadero interés para ustedes y para los suyos así que sin más nada que agregar agradecemos la excelencia de su atención esperando se comuniquen con nosotros también para patocinio si es posible y nos vemos Dios mediante la próxima semana en este subprograma orientacionesparalavidard.com por generacionesradio.com estés donde estés orientacionesparalavidard.com 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 en este subprograma